Una vez mi tío se entró al cuarto de mi hermana, yo solo escuchaba sus gritos. Mi mamá me dijo que fuera a la casa de mi vecina a coger mata de ruda, que era una bebida que solo se podía tomar mi hermana. Ella me explicó que era para que no tuviéramos más hermanitos. Desde 1975 llegaban al Congreso proyectos de ley para despenalizar el aborto. Todos se hundían. Al fin y al cabo es la iglesia quien tiene el poder y todos los debates giraban en torno a la religión. El aborto solo puede ser de forma clandestina. Después de todo, quienes nos protegen son ese grupo de mujeres de forma anónima que corren el riesgo de terminar en la cárcel. Yo ni siquiera sabía que estaba embarazada. Trabajo en una empresa de ropa cargando cajas y cuando estaba en esa sentí un dolor muy fuerte abajo. Cuando miré estaba lleno de sangre. Entonces me tocó ir al hospital y el doctor dijo que era un aborto espontáneo. No había ni siquiera terminado de salir del shock cuando la policía ya estaba ahí. Abortar es un delito y según el doctor, todo era mi culpa. Abortar es un delito y según el doctor. I que Kathones se iba tanompiándome como la Biblia y a la cuanta. Sin embargo, yo II me acuerdo. I que No. No. Gracias por ver el video